Hoy nos vinimos hasta la calle San Martín 132, hasta el consultorio del cirujano Luna Pastore. Vamos a estar hablando con Sol de Lugo. Ella es una adolescente de 17 años que ya pasó por su experiencia de cirugía de nariz. No te podés perder la experiencia de vida de esta pequeña adolescente en la pantalla de la huella. Estamos con Sol de Lugo. Ella tiene 17 años. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿todo bien vos? Bien, bienvenida a la huella. Gracias. Sol, contame, ¿vos fuiste operada de la nariz? Sí, así es. ¿A qué edad te operas? A los 15. ¿Un regalito de cumpleaños, quizás? Sí, sí, también. Contame, ¿cómo ha sido tu experiencia para que la gente que está viendo el programa se anime un poco a operarse, no? Bueno, yo he venido muy asustada aquí al doctor, porque no me sentía físicamente bien. Por eso le decimos a la gente que se anime, que venga a preguntar al doctor. Entonces hicimos la consulta y ahí el doctor nos explicó bien. Hablamos con él, nos explicó los pasos, luego me operé, sí, y se dio por estética, para sentirme mejor conmigo mismo. ¿Cómo te sentías vos? Y yo sentía, me miraba al espejo y sentía una cosa que es inexplicable. Yo me miraba y me sentía mal, entonces se dio la oportunidad y gracias a Dios. Bueno, vos te operaste con el doctor Luna Pastore, contame cómo te recibió, cómo te trató. Bueno, la atención del doctor es maravillosa. Yo estoy muy agradecida porque él me recibió y me dieron las contenciones necesarias para sentirme tranquila. Estaba nerviosa. Estaba muy nerviosa, sí, muy nerviosa. Bueno, y contame cómo ha sido la operación, qué has sentido, fue larga para vos. Bueno, yo entré, bueno, el doctor me ayudó, me hablaron todo y bueno, de ahí me desperté y no he sentido nada. De repente me encontré con mis papás al lado y en una cama acostada. Tenía un moradito así, pero después se me ha pasado. ¿Te dolió la operación? No, no duele nada. O sea, la operación en sí no duele, pero... Después del posperatorio hay que tener los cuidados necesarios. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, no levantarse, quedarse en reposo, acostada. ¿Por cuánto tiempo es eso? Lo necesario. ¿Un día acostada? Un día acostada, sí, lo necesario para cuando uno se sienta mejor. Y bueno, y después ya se te van deshinchando un poco la cara y ya la nariz se te pone como se te tiene que poner así normal. ¿Y a qué tiempo después de la operación ya podés hacer tu vida normal? Y bueno, un poquito después de la operación ya usted puede hacer vida normal. Con un mes ya basta. Yo estaba, o sea, en mi casa, pero para salir esperé como un mes. Estábamos en vacaciones, así que yo he podido estar todo enero reposada. ¿Después el doctor te hace unos controles? Sí, después venía que me hagan masajecito para que esté mejor la nariz, para que se vaya deshinchando y me hacía unos controles. Bueno, ¿y cómo fue tu vida después de la operación? Bueno, mi vida re feliz, contenta, sí, me ha cambiado muchísimo la vida. Por eso le digo a la gente que se anime. ¿Qué hicieron tus compañeras? ¿No empezaron como a imitarte por ahí? Sí, ya todos querían ir. ¿Y a dónde van? Vayan al doctor Luna Pastore. ¿Y venían todas para acá? Sí. ¿Y operaron? Varios. ¿Qué tal la repercusión? Hermosa, sí, hermoso. Se lo recomiendo un montón al doctor. Vengan y consulten y hablen con el doctor. Sol, contame cómo se inició todo esto. ¿Cuál fue el disparador para que vos digas, vengo al doctor Luna Pastore y me hago revisar? Bueno, yo, como le dije, me sentía disconforme conmigo, con mi imagen. Pero tenía miedo porque mi abuelo como que no quería. Para él soy su reina y no quería. Y la turquita, la turquita. ¿No podías perder ese rasgo? No podía perder. No, para él no. Entonces él se fue a Paraguay y ahí nos vinimos con mi papá, como en escondida de mi abuelo. Y bueno, cuando volvió de Paraguay, se dio, mi mamá lo habló y se dio ahí. Y bueno, hasta que cayó y ahora presume conmigo. ¿Con todo el doctor Luna Pastore que anda mostrando fotos tuyas por todos lados? Sí, todo lunes tiene fotos mías. Contame, ¿ha salido elegida también como una de las más lindas del colegio? Sí, he salido reina de mi curso. ¿Y después de la operación? Después de la operación. Qué lindo, qué orgullo para vos. Sí, un orgullo terrible. Contame, ¿la autoestima tuya cambió por completo? Exacto, me ha subido mucho la autoestima, mucho. Soy otra persona. ¿Antes te sacabas fotos o...? No, antes no, no me sacaba fotos, me escondía de la foto. Y ahora, bueno, la cámara tiene, no sé, como más de 500 fotos. Genial. Bueno, me alegro que lo estés disfrutando, chicas. Anímense, vengan a preguntar acá con el doctor Luna Pastore, San Martín Primera Cuarta. Muchas gracias, Sol. No, de nada, gracias a ustedes. Un saludo para la huella.